Hola, muy buenas tardes adelante. Bueno esta es la casa, es antigua pero con mucha historia. Le quedaron las llaves en el auto, así que voy a buscarla y vuelvo. Lo que acaban de vivir estas personas fue ficción, ahora. Pero esto ocurrió hace algunos años en Santiago. Hay sucesos que no tienen explicación, pero tienen una historia. Vuelve el día menos pensado. Nueva temporada. Pronto en TVN.